Aún en la semana de receso escolar en la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos y motivados por el desempeño en el torneo zonal nacional clasificatorio a los Juegos Escolares, atletas y entrenadores del equipo de béisbol categoría sub-15 de Cienfuegos mantienen su preparación física, técnica y táctica para mantener su forma para jugar béisbol en tal sentido. El manager y el capitán del equipo comentan. La semana pasada nos dieron una indicación de que dice que van a tirar la final. Primeramente nos dicen que el evento estaba suspendido por el tema de combustible a nivel nacional y entonces se reúnen con nosotros y nos dijeron que habíamos quedado en segundo lugar y entonces la semana pasada nos llega la información de que había que tirar la final ahora en el mes de mayo. Pero bueno, no vamos a perder tiempo, estamos preparándonos, volvemos a reorganizar el grupo, los muchachos están contentos, asumiendo la práctica igual como si no se hubiese detenido el campeonato y aquí estamos luchando por ir a la final entonces. Ahora tenemos más ganas de entrenar ya que no nos quedamos satisfechos con el resultado, quedamos en segundo lugar pero igual queríamos ir a probarnos la final y ver los resultados que teníamos. El paso ganador del equipo de béisbol categoría sub-15 de Cienfuegos en el torneo zonal nacional clasificatorio sin precedente en la historia de estas líderes para una novena sureña que además de liderar su zona se posicionaba en el segundo lugar nacional es fruto del trabajo realizado desde casa en periodo de aislamiento social por la COVID-19. Ahora, pese a la parada del certamen, aún preservan su motivación y deseos de jugar béisbol y la de seguir creciendo como pelotero para llegar a integrar las filas de los elefantes. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.